Ahora cambiamos de tema, Gabriela con un invitado. Y como prometimos, un invitado que tiene que ver con uno de los estrenos. Arrancamos el programa hablando de cine, felicitando a Benjamín Ávila, porque Infancia Clandestina es la película que nos va a representar para ver si consigue su candidatura en los Oscars. Y hoy estamos con Gabriel Nessi, que es el director de Días de Vinilo. Bienvenido, felicitaciones. Una película que el otro día vimos el día del preestreno, en el Recoleta, con gente que se sentaba en los pasillos. Todo el mundo la quería ver, no importaba si había empezado la función. Desesperación causó en la primera de las funciones. Es muy gracioso ver cómo reacciona el público. ¿Cómo fue para vos esta primera jornada de estar ya en las salas? ¿Cómo vivís el estreno? Genial, con mucha ansiedad, la verdad, mucha emoción también, porque fueron muchos años de trabajo en esta peli. De verdad, muchos años. Hubo mucho cariño, fue hecha muy a pulmón y con mucho esfuerzo de todos. Desde el elenco hasta todas las áreas que participaron. Así que verla finalmente ahí en la cartelera es emocionante. Te elegiste unos cuantos, muchachos, para que uno quiera ir a ver, porque la verdad que son actores geniales. Estoy hablando, por un lado, de Rafael Spregelburg, que es un actor, director, dramaturgo genial, y que en las películas por las cuales ha pasado actuando es fantástico, hay en El hombre de al lado, entre otras. El señor Gastón Pauls, con quien habías trabajado ya en Todos contra Juan. Exacto. Ahí lo dirigiste. Está también Fernán Mirás, enorme. ¡Qué muchacho enorme! Impresionante. Lo que hace Fernán es muy, muy bueno. Y también está Ignacio Toselli, por ahí no tan conocido, pero que es genial como actor, y que acá, ¿cómo lo vas a poner a ser un hombre que, entre todos los fracasos que pintan muchos de los personajes, este se la pasó toda la vida siendo parte de una banda tributo a los Beatles? Exactamente. Tiene una banda tributo a los Beatles que nunca logró despegar demasiado, porque él tiene bastantes obsesiones, como todos, pero él necesita que suenen exactamente igual y que se vean exactamente igual a ellos, y por eso nunca llegó a Liverpool como era su sueño. Es duro, el público argentino para la comedia le cuesta. ¿Por dónde hay que entrarle? Y sobre todo, teniendo en cuenta que vos sos joven, que el elenco que buscaste es un elenco con un lenguaje o un código joven, si se quiere, la estética de la película tiene que ver con algo joven. Sí, yo creo que la comedia, en realidad, siempre hay como una apertura especial a la comedia. Es cierto que quizás no es una comedia habitual, digo, tiene un tono de humor bastante particular, que es similar al que tenía Todos contra Juan, porque la escritura de los guiones fue un poco contemporánea, ¿no? Entonces ese tono fue un poquito contagiado de la serie a la película. Pero de verdad que creo que es una película que, por lo pronto, lo que ha ocurrido hasta ahora en las proyecciones fue muy bien recibida por todas las edades. Hay como una cosa linda que pasa con todas las edades. Le llega a los chicos, le llega a gente más grande, y hay una generación, que es la de los 30, a la que también pertenezco, que se lleva un plus, ¿no? Con algunas referencias musicales, cinematográficas, algunos guiños. La música atraviesa la película de Punta a Punta, arranca con una escena fabulosa con los cuatro niños, son cuatro amigos, que cuando eran niños la música les cae del cielo en sus vidas y las ilumina, de algún modo. ¿Por qué la música parece como algo tan importante, como un vehículo de estos personajes? Era necesario tener un hilo conductor de esa amistad. Son amigos que se conocen desde muy chicos y han llegado ahora, los encontramos con 30 y largos, y lo que unió a esa amistad, lo que los ligó, fue esa pasión por la música. La vida los llevó por lugares diferentes, pero ahí se siguen entendiendo igual. Y esa pasión por la música es algo que quise ponerle a los personajes, porque básicamente la tengo yo y tengo esa misma enfermedad y obsesión que tienen los personajes. Alguien se preguntaba por ahí en las proyecciones, aparece música de Queen, aparece música de Rod Stewart, bueno, no recuerdo ahora qué otros, pero en principio, ¿son derechos, son covers, que son los originales? No, 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 son todas versiones originales. Carísimo. Queen, Morrissey, Rod Stewart, Marvin Gaye, In Excess, temas que hicieron Phil Collins, temas que hicieron los Beatles. Sí, fueron muy difíciles de conseguir, fue muy caro, fue muy arduo negociar esos derechos, porque es necesario negociar con las discográficas, pero también obtener el permiso del artista, al cual le llega el guión y tiene que aprobar que su música esté en determinada escena. Cambiaste el título y también tenía que ver con algo de música, que era todo lo que necesitas es amor, es al menos el título que circulaba en principio. ¿Por qué se cambió? Fue un título de trabajo, en realidad, hasta que me decidí por ponerle el título real. Se cambió por varios motivos. El que a mí más me importa tenía que ver con una cuestión de que parecía orientar la película solamente al tema sentimental. Y la peli habla de vínculos amorosos, pero también habla de vínculos de amistad, también habla de sueños, de expectativas, de vocación. Entonces no quería que se interprete como una única lectura, no hacia lo amoroso. Y todo lo que necesitan es amor, un poco llevaba a ese lugar. Hay mucho de humor negro y el tema de que uno de los personajes trabaja en una funeraria moderna, porque venden unas tumbas que le van a poner MP3 con la lista de tu vida. ¿Cómo crees que va el juego del humor o del humor negro con el público argentino? A veces cuesta un poco transgredir ciertas reglas. Creo que no estamos demasiado acostumbrados todavía como público a ir a ciertos lugares con el humor. Estamos un poquito... somos conservadores. Igualmente creo que está puesto en pequeñas grajeas lo del humor negro y no creo que afecte demasiado a ninguna susceptibilidad. No, en todo caso, es bienvenido, por supuesto. La verdad que te felicitamos, Gabriel. Las actuaciones son geniales. Desde la tremenda Maricel Álvarez, que está tremenda. Es una actriz que la han elegido internacionalmente. Una actriz de teatro formada aquí en nuestro país. Fantástica. Ines Efron, que ilumina la película cada vez que se sonríe. Y los cuatro muchachos que son tremendos. Hay que decirlo. Sobre todo, Fernán Mirasco. Pobrecito, se queda sordo de amor. Una cosa tremenda. Gracias, Gabriel. El mejor de los éxitos para Días de Vinilo, película que nos encantó. La recomendamos y saludamos a las nuevas generaciones de hacedores de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí. De Días de Vinilo a Días de Pausa. Ya volvemos en un ratito con más información.